En el corazón del gran teatro la noche se presiente y se espera. La costumbre no disminuye la inquietud, el nervio. De este lado del telón de metal, un trabajoso y anónimo ballet construye el marco para el aplauso, el ornamento para el debut. Como en su primera noche hace más de 50 años, como entonces la misma ordenada confusión, la misma arquitectura de juguete, efecto estético para un fugaz instante. Solo el teatro con su quietud de estujo y bronce prolonga su fama y su grandeza conquistada en mil noches de suceso. Entre las dos veladas, extremos de una historia, medio siglo de brillo y ovaciones, de arte y de prestigio. ¡Suscríbete al canal!